Dobson Latinoamérica Muy buenas tardes amigos de Dobson Latinoamérica, el día de hoy nos encontramos con uno de los actores contemporáneos más importantes de México y América Latina, lo reconocerán por grandes personajes como Sasuke Uchiha en Naruto, Shinjikari en Evangelion, Ninggui en Ratatouille, entre muchos otros más, nos encontramos con el gran Víctor Ugarte, ¿cómo estás Víctor? Muy bien, muchísimas gracias, qué bonita presentación, muchos personajes ¿verdad? Muchos personajes, pero señores sean ustedes bienvenidos a esta locura, les va a gustar, yo sé lo que les digo Bueno, antes de comenzar, quisiéramos destacar una presente que tienes, ya que tu tío, Lalo Fonseca, se enfocaba mucho a la realización de Loops en los años 80, ¿no? De hecho, el primero fue operador de audio en una radiodifusora, ahí conoció a un gran locutor y gran actor también llamado el señor Gonzalo Curiel quien lo lleva también como operador de audio y video a doblaje Y entonces, él empieza así como operador y después salta a ser actor dentro de la misma empresa de doblaje Salta a ser actor y salta en la cooperativa en Procineas Y empieza a hacer algunos papeles pequeños, como es de muy buenas voces Él dobló a Refilio en los Thundercats, dobló también a Arnold Schwarzenegger en una película llamada... Ay, ¿cómo se llama esta película de Schwarzenegger? Bueno, al señor Mr. T también lo ha doblado El Depredador, el Depredador Ay, creo que Depredador Ah, creo que el Depredador hizo... Ah, sí, el Depredador El Depredador hizo a Schwarzenegger Y bueno, ya te imaginarás qué tipo de voz tiene el señor Lalo Fonseca Dillon Viejo sinvergüenza ¿La silla te hace afilar muchos lápices? Actualmente está haciendo muchas cosas, entre ellas el rey de mucha lucha y muchas otras Entonces, efectivamente, gracias a Lalo Fonseca, yo fue como entré al doblaje Tú, rico chef, eres una calamidad Apaga el despertador Turbíres para los débiles Un verdadero luchador jamás duerme Las almohadas son para los tontos ¡Levántate! ¡Es hora de la lucha! Tú empezaste hasta la edad de 9 años junto con tus hermanas Gaby y Xochitl Lugarte Que también son actrices muy reconocidas en el medio ¿Cómo es para un niño trabajar en un estudio de doblaje? Soy diferente Estoy solo Ojalá alguien quisiera acercarse a mí ¡Hola, horquito! ¿Qué, no ves que estoy escribiendo mis lujubres pensamientos? ¡Ahhh! Fíjate que ni siquiera tuve oportunidad como de ver qué bueno o qué malo Nos divertíamos ahí Porque antes grabábamos todos juntos en la misma sala Entonces éramos un grupo de amigos divirtiéndonos Ganando un poco de dinero Pero también divirtiéndonos Salíamos y jugábamos bagamón Porque había un bagamón en la empresa Y nosotros nos la pasábamos muy bien Obviamente sí tuve que sacrificar reuniones escolares, por ejemplo Con amigos de escuela Yo más bien me dediqué un poco más a mi familia de doblaje A la gente de doblaje Me hice más amigos de ellos Porque convivía mucho más con ellos Que con mis amigos de escuela Normalmente en la escuela Llegaba, estudiaba, sacaba dieces Como todo niño ¡Ahhh! Bueno, más o menos Siete, cinco, dejémoslo Siete, cinco Y salían Normalmente no tenía tiempo para quedarme con los amigos No tenía tiempo para ir a algún otro lado Porque normalmente yo ya tenía llamado Ya tenía que ir a trabajar Entonces me iba Y la pasaba con los amigos ya del trabajo Entonces ¡Lord Valdomero! ¡Ay! Tan solo mencionar su nombre hace que las cosas se rompan ¡Lord Valdomero! ¡No lo vuelvas a decir! ¿Qué dije? ¡Lord Valdomero! ¿Verdad que te engañé? No tuve como esta onda de decir ¡Ay! Me estoy perdiendo mi juventud O mi niñez O sí o no Yo me divertía igual Entonces para mí fue una oportunidad muy grande De crecer en una niñez diferente Y creo que por eso ahora Sin temor a equivocarme Disfruto mucho esta profesión Y trato de entregarle cada día un poquito más Trato de prepararme cada día para seguir dándole más Y no quedarme estancado en un lugar Trato de estudiar frecuentemente Y prepararme para seguir entregándole al doblaje Que es uno de los mejores a nivel mundial Este, el doblaje mexicano Entonces, como le digo a los nuevos jóvenes Tomen en cuenta Que no se están metiendo a una cabina A hacer doblaje X Están haciendo el mejor doblaje del mundo Uno de los mejores doblajes del mundo Así que tenemos que traer Tenemos que entregarle mucho Tenemos que darle mucho El nivel está alto Así que tenemos que prepararnos continuamente Con tres culeros aprovechándose de otro Mientras todos están ahí ¿Quieren saber qué me pasa? Sí, prefiero morir ¡Atrévanse! Y ahora, con respecto a tus papeles Los primeros que tuviste forma escolar Fueron los de las brujas Y también Kevin McAllister de mi pobre angelito ¿Cómo fue tu experiencia para ti Al obtener esos papeles? Este muchacho me llena de orgullo Bueno, que felicidad a este muchacho Que hizo perfectamente su trabajo La verdad es que es muy profesional este asunto De repente salieron No está mal, pero salieron chicos Que hacen sus entrevistas Muy amateurs Está padre, también las da Pero no hay como una entrevista De esta manera bien preparada Bueno, felicidades Muchas gracias Estudiaste todo este rayo Supiste Y tu mamá Está en el auto Y tu padre En el trabajo Y tus hermanos y hermanas Soy hijo único ¿Dónde vives? No puedo decirlo ¿Por qué no? Porque no la conozco Pues mira Padre fue de mis primeros estelares Fue de mis primeros trabajos grandes Que hice Y fue el primer contacto Para ver que el doblaje Como tal Ya era un trabajo Al principio era un juego Ahí me tocaron hacer 10 loops 12 loops Son intervenciones Y ya Y te salías a jugar pagamo ¿No? Como te decía O sea, ahí me iba a las maquinitas También a gastarme la lana Que me ganaba A echarle las maquinitas A las parquetes A las parquetes Sí, me mandaban por las tortillas Y también me iba Y me gastaba la lana De mi mamá De las tortillas Esto era de la gran bruja Tiene los nombres Y direcciones De todas las brujas De Norteamérica Luke Tú eres un genio Hijo Pues No sé Pero bueno Fue mi primer contacto Con ya un trabajo Era un trabajo En donde ya no se hacía En una sola tarde Un estelar En donde ya se hacía En 3, 4, 5 tardes ¿No? Toda una semana Y entonces ya fue Donde empecé a sentir Ah, ok Ahora ya no puedo Ni jugar con mis amigos Porque también Del mismo trabajo Porque era ¿No? Tenemos un poco de prisa Por grabar todo Entonces Sí fue mi primer Mi primer contacto Me hizo cambiar Un poquito También La prestativa Que tenía De que solo es un juego Ahí entendí Que no nada más Es un juego Que era un juego Que me divertía Pero que también Tenía que hacerlo Con mucha responsabilidad Compromiso sobre todo Compromiso Y entregarle un poquito Más al doblaje Y yo estaba También convencido De que quería hacerlo Entonces fue Fue bonito Ese acercamiento A estos estelares A estos personajes Y pues obviamente Un agradecimiento A la señora Susana Rodríguez Que fue Una de mis maestras Magdalena Leonel Al señor Rolando de Castro Duarte Que en paz descanse Este El señor Federico Romano Que también en paz descanse Este Darth Vader Ajá Entonces Bueno A todos ellos Muchas gracias Porque Me enseñaron Y a disfrutar De este trabajo De esta profesión Estará bien señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quise preocuparte Me preocupé Y estoy Muy orgullosa de ti Un punto importante De tu trayectoria Es que tú Comenzaste a generarme A finales de los años 90 ¿Te consideras pionero Para la extorsión De este género Por Latinoamérica? Anda Haz pedazos A ese sujeto Que está causando Problemas A toda la ciudadanía Sí Exactamente Mister Satán Es lo que debería hacer Deje que sus discípulos Lo castiguen Usted ya no está Para esto Pues no tanto pionero Pero posiblemente Sí por ahí Me tocó Formar parte De uno de los De los Principales Porque bueno Pioneros por ahí Puedo decir Mario Castañeda Es tremendo ¿No? Él empezó hace Muchísimos años René García Toda la gente Que formó parte De Dragon Ball Creo que son Fueron los pioneros Me parece Para mi punto de vista Fue la gente Que inició Que abrió brecha En esto Ya a mí me tocó Un poco con Senki El guerrero guardián Después con Shinji Hikari Que también es un anime Que también es un anime De culto ¿No? Es buenísimo Yo ahora Traigo Traigo mi Estoy leyéndolo Estoy leyéndolo Porque fue un anime Que no tan fácilmente Lo entendí Lo digerí Me costó trabajo Entender todo lo que traía Muy complejo Y entonces estoy leyéndolo Pero no sé ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Esas preguntas No me dejan dormir En la noche Pero bueno Digamos que después De estas personas Si considero Que me ha tocado Participar En propagar Un poquito Este trabajo Inclusive el mismo anime Llevar un poquito La cultura japonesa A varios lados Mediante el doblaje Mediante hablar Todo esto en español Porque también es importante Porque también Es parte De una cultura Que si bien A veces dice No, no Está bien doblado Mal doblado O yo lo prefiero En el idioma original Me parece que es parte También de De la apertura Y está bien También me parece perfecto De hecho yo Mucho material Lo veo primero En el idioma original Y después ya doblado Para poder tener Una Una Un acercamiento También Y una visión Más clara De simplemente decir Ay pues si no lo hicieron En una compañía Donde a mi me gusta Seguro está mal hecho No, realmente Ser objetivos En lo que se está haciendo Te lo dije Shinji Tu actividad mental Está interfiriendo ¿Cómo Azuka? Estás pensando en japonés ¿No es cierto? Forzosamente Hay que pensar en alemán Bien Voy a intentarlo Mo Mo Mozart Y pues encantado De llevarlo a Latinoamérica Encantado de De representar Al doblaje mexicano Y al anime También Porque ya somos Parte del anime Nosotros también Muy contento De llevarlo por allá Y disfrutarlo Y ser De los Pues también De ayudar A propagarlo A difundirlo Y a difundir La cultura japonesa Que creo que Tienen muchas cosas Que deberíamos Deberíamos aprender También de esta gente ¿No? Para usted es fácil hablar Pero no tiene idea Tranquilo Calma ¿Qué quieres? Tal vez se hubiera asesinado A la gente más importante De su vida A todos los que le significaron algo Tal vez entonces Lo escucharía Con respecto A la anime Los primeros trabajos Fueron de la serie De Digimon Con Tentamon Y Yoikido Con Tentamon Si Tentamon Y Yoikido Soy Yoikido Tentamon Tenemos que Te acabaste toda la comida Por eso no quería participar En este campamento De verano Yo que pensaba Presentar un examen De admisión En una secundaria privada De alto nivel académico Bueno, sí ¿Era difícil darle Versatilidad focal A esos personajes Dentro de la misma serie? No No Volvemos al punto del juego Era maravilloso Poder jugar A hacer diferentes voces Yo obviamente A Tentamon Lo ubique como 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 Barney ¿No? Yo digo que La voz Donde está colocado Es como si fuera Barney ¿No? Que Barney tiene muchos amigos Que este personaje Lo hacía El señor Mmm Que en paz descanse También José Carlos Moreno Él hacía Barney En él me inspire En él sentí Que podía hacer Esta colocación Para hacer a Tentamon Que era mucho más divertido Y aventado Y si has hecho un buen trabajo Hola Mi nombre es Tentamon Mucho gusto Entonces explorar Toda la gama de voces Que podía hacer Fue un punto Muy divertido Hacer a un chico Como Joe Kido Hacer a Tentamon Y luego su Digevolución Y luego otra Digevolución Para hacer a Mega Kabuterimon También está Estaba bueno Es un trabajo De exploración vocal Muy interesante Me gustó Y ahora pasando El mundo de las caricaturas Tienes personajes Muy importantes Como Racket Del campamento Del Aslo Orquito El Lily Mandy Pero entre los que más destacan Es la Pulga De mucha lucha Si Si es un personaje emblemático El primero en comer Todos los churros De su plato Gana el premio En efectivo Nadie come churros Como tu Pulga La Pulga Piensa que la Pulga Va a comer ¿En qué te gustaste Para darle Esas jergas Y los mismos Que lo caracterizan Bueno Fue un trabajo En conjunto Con el estudio Audio Post Ahí fue donde llegó Este producto Se hicieron pruebas Yo hice la prueba Estaba bastante complicada Porque es un personaje Que habla muy agudo Y yo dije Wow Un capítulo Lo puedo soportar Lo puedo aguantar vocalmente Pero yo decía Pero ya Dos capítulos Tres O una Temporada completa Sentía que iba a ser complicado Y en este juego De intentar Este Hablar Ves que la Pulga Pues es Chicana Es como chicana ¿No? Entonces en este juego De repente me dice La directora Que es Gaby Bautista Me dice Oye Si intentamos Meterle a la onda Naka Así hacerlo Medio cantadito Y yo Pues me parece Una maravillosa idea Se no se que sea Que va a ser buena idea Y si lo hacemos así Me voy a quedar Con ese personaje Y pues así fue Y pues así fue Fue padrísimo Se mandó como una opción Y les encantó Y dijeron Que así sea Y entonces Es un personaje Bastante loco Bastante Bueno Y que me hizo disfrutar muchísimo Muchísimo Del doblaje Porque De repente Hacíamos muchas cosas Algo serias Como La ley y el orden Como Unidad de víctimas especiales Todo esto Que es mucho más serio Más dramático Pero saltar a la pulga Era maravilloso Me encantó Tú no eres digno Del churro ¡No! Además Yo nunca te he amado ¡Ay! ¡Rompiste el corazón De la pulga! Ahora Con respecto A un mundo de cine Un personaje Que también Destaca mucho Es Sam De la saga De Transformers ¿Por qué lo consideras El más difícil De tu carrera? Porque definitivamente Sam Guitguiki Habla demasiado rápido Y más cuando Se le clava Una esquirla De la chispa Suprema Entonces Empieza a tartamudear Y hablando Demasiado rápido Y entonces No podemos Debemos salir de aquí Rápidamente Porque ¿Qué? Separo componentes Elementales del energón A un ritmo de descomposición Extrapolo La, 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 la Señal Convergente galáctica De la expedición De Prime Sentinelas Para obtener un Ejo de su señal Surge la fórmula Para la creación Interdimensional de energía Que ni masa ni luz Pueden explicar Vamos No puedo ser el único Que Este tipo de cosas Eran bastante complicadas Porque ahorita A lo mejor No parecería Porque yo hago las pausas O tartamudeo Donde yo quiero Pero Cuando estás viendo La imagen Es complicado Es muy complicado Porque tengo que atinarle A su movimiento De boca Si él está diciendo Ya, 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 ya ¿No? Ahí tengo que meter El porque justo, justo, justo Ahí tengo que tartamudear No en otro lado Sino justamente ahí Entonces es apegarme Mucho a su ritmo Y tratar de hacerlo Lo más parecido posible Entre eso Y los gritos agudos También Wow, también Fue complicado Mucha acción Habla demasiado Más o menos Una película Una película Un largometraje Debe tener El personaje estelar Debe tener Unos 100 150 loops De Sam Woodwick Eran por ahí De 200 o 280 Esto quiere decir Que hablaba Bastante Bastante Loop tras loop Tras loop Tras loop Y ahora los veo yo Leí un libro de astronomía De 903 páginas En 30 segundos Acabo de tener Una laguna mental A la mitad de una clase Y veo símbolos Desde que ¿Desde qué? Que toqué La astilla del cubo Y pues sí, sí, sí Es cansado Pero Vuelvo al punto En donde Ves el producto terminado Ves Lo que Lo que fue Las primeras entregas De Transformers Que a mí me Transformers Que a mí me encantaron Este Ves el trabajo Y dices Wow Valió la pena Todo el esfuerzo Vale la pena Esforzarse Vale la pena A veces perder Un poquito Se pierde A veces De algunos Reuniones con amigos ¿No? Como te comentaban A veces Si es así Porque vamos a trabajar Sábado Vamos a trabajar Domingo O de noche O de noche Oye Tenemos retakes Los retakes Son las tomas Que hay que rehacer Tenemos un retake Puedes venir Y híjole Bueno Por ahí estabas En una reunión familiar O no Y ya les dices Pues dame un par de horas ¿No? Se me baja Los tlapegues ¿No? Pues se me baja el pulque No, no es cierto No será la última vez Que te vea Vi Por favor No hagas eso Vi Me haces sentir mal Siempre serás Mi primer auto No, pero sí Dame un par de horas En lo que llego al estudio O mañana Muy temprano Si quieres Sí, porque nos urge Y entregar Entonces Pero vale la pena Al final vale la pena Vale la pena Volver a ver estas películas Yo las veo Y las reveo Y digo Y no solo por mi trabajo Sino veo el trabajo Colectivo Y es muy bueno Desde el director Desde los actores El equipo de producción Los mismos dueños De los estudios ¿No? Quienes participan También de forma directa Haciendo negociaciones O acercándose O haciéndote la vida Más fácil o más difícil Dependiendo Porque también nos toca Estuve reuniendo A los mejores cazadores De todas las realidades Y empecé Con los mejores Convencer a Mando Costó muchos créditos Pero ya sabes El camino así es Y bueno Otro personaje Emblemático De tu carrera Es Harry Potter Que es un ícono De la cultura popular Y nos ¿Qué experiencias Te ha dejado Este personaje? Albus Severus Potter Llevas el nombre De dos directores De Hogwarts Uno fue De Sleethring Y fue El hombre más valiente Que conocí Bueno pues Me ha tocado Llevar a Harry Potter También por varios países Y también me ha tocado Ser parte De una cultura O de un Me ha tocado ser parte De un esfuerzo Que he estado Queriendo hacer Por inmiscuir A los chicos En la lectura Entonces Harry Potter Me ha ayudado Mucho Porque cuando me acerco A los niños Es que ya se acabó Harry Potter Y es que las películas Ya leyeron los libros Algunos no Algunos de la mayoría no Algunos sí Y entonces yo le digo ¿Qué te parece Si compras el libro Uno de Harry Potter O dile a tu mamá Que te lo compre Tu próximo regalo En vez de ser Un videojuego Que no está mal Pero es más fácil Que un niño Un videojuego Que un libro Entonces Yo trato de llevarlos Un poquito más Por la difícil Pídete un libro ahora O la otra Que también lo hago Por ejemplo Aquí yo traigo un libro Que voy a regalar Al ratito Porque Este Trato de hacer eso De llevarle algo A los chavos Que se puedan llevar A casa Y que lo recuerden Alguna vez una mamá Me lo dijo Gracias Gracias a ti Me dijo Se volvió a reunir Su familia Porque se había divorciado De su esposo Y entonces yo un día Les dije Le voy a regalar un libro A alguien Que me diga ¿Por qué se lo tiene que llevar? Y la chica Ah Y les dije Vale la pena Que lo lean en familia Vale mucho la pena Que se reúnan Y que pasen una tarde Leyéndolo en familia Van a ver Qué grato es Y me dice esta persona Que ya se había divorciado De su esposo Que le dijo Oye ayúdame a leerle A los niños Cuando vengas Léele Y entonces se empezaron A leer de noche Y se empezaron a juntar Y a juntar Y a juntar Y los papás se dieron cuenta Que encontraron Que encontraron algo nuevo Para volver a unirse Como pareja Y para reunir una familia Entonces esa experiencia Me la contó por mail Después Obviamente en el momento Le dije Toma este libro Es para ti No me imaginé Hasta dónde iba a llegar eso Entonces desde entonces Por supuesto Que me motiva más hacerlo Porque Aunque ya no he recibido Mails de algún niño Que me ha dicho Ay cambiaste mi vida Yo estoy seguro Que de alguna manera El obsequiarle un libro Como ese Les cambia la vida De alguna forma Entonces les regalo El tomo uno Léelo Y vas a ver La magia Va a volver a empezar Ya las películas terminaron Pero ahora hay magia En la lectura Estarán conmigo Hasta el final Quédense conmigo Siempre Ahora por último Tu hijo Emiliano Ugarte Está siguiendo tus pasos Sí ¿Cómo ha sido tu impresión Como padre Y como actor Ver su crecimiento Actual Mataron a un sapo Que no les hizo nada Lo aplastaron Con una roca Eres igual a él Te pareces a tu padre Me gusta mucho Me gusta mucho verlo De desempeñarse En la carrera de actuación Como actor de doblaje Ya he visto su trabajo Me hace sentir muy orgulloso De lo que hace Pero créeme Que más que el hecho De a lo que se está dedicando Que yo lo aplaudo mucho Y lo disfruto mucho Pero no es una imposición El que él tenga que ser actor de doblaje Para mí simplemente Es acercarlo A ganarse a ganarse la vida A saber que las cosas Se consiguen con un esfuerzo Y lo mismo Es tratar de que Sus reuniones O sus cosas Primero cumpla con una obligación Como es el trabajo Y después lo demás Bueno En realidad Primero está el deporte Primero le acerco El deporte Le doy champú Le gusta mucho el fútbol Perdónenlo Es americanista No podía ser perfecto Ni modo Pero bueno Le gusta mucho el fútbol Hace deporte Y entonces En sus ratos libres Vamos a hacer doblaje Y en sus otros ratos libres Vamos a advertirnos Un ratito Entonces Trato de distribuirle Los tiempos Entonces Feliz feliz Con este chico Que ahí va echándole ganas Su nombre Es Alma de Rayo Héroe del pueblo Con el poder Y la velocidad del rayo Todo en uno Oye eso suena a almorrana De Mister Philadelphia Oye pero es un queso ¿No? Bueno doctor Muchísimas gracias Por la entrevista De verdad Ha sido un placer Estar aquí con nosotros En Woodson Y ¿Quieres dar un saludo Antes de irnos? Soy un superhéroe Claro que sí Pues a todos los amigos Que vayan a ver esta entrevista A todos ustedes Muchas gracias Por su preferencia Muchas gracias Por acercarse al doblaje Por interesarse en el doblaje Porque creo que gracias A todos ustedes El doblaje ha cobrado vida Ha recobrado vida Y ha recuperado Una posición Un lugar Como industria Como una profesión Y como un trabajo Digno De sentirnos orgullosos Porque se es netamente mexicano Y el mejor doblaje del mundo Se hace aquí en México Entonces Debemos sentirnos orgullosos Y gracias Orgullosos Y gracias a todos ustedes Por su apoyo Nos quieren mucho Les mando un abrazo Un besote Y un ¡Lumos máxima! ¡Nos vemos! Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!